Cómo descargar e instalar el Minecraft, ya sea tanto como para Android como para iOS. Aunque ya veis mostración de este vídeo en un iPhone, este vídeo, como ya sabéis, vale tanto como para Android como para iOS, ya que es básicamente lo mismo. Antes de comenzar, agradecería que dejaréis un like y os suscribís al canal. Y bueno, vamos al Apple Store y buscamos por aquí lo que viene a ser el Minecraft. Lo vamos a encontrar justo aquí abajo. Le damos un clic y como estáis viendo, gente, aquí lo tenemos, el Minecraft, ya sea tanto como para Android como para iOS, creo que vale exactamente lo mismo. Le damos básicamente en el apartado de comprar, que lo tenemos justo arriba en azul, que nos sale por aquí. Y una vez que le demos apartado de comprar, tenemos que confirmar el pago. Le damos dos veces para pagar y ahí ya, gente, tenemos nuestro Minecraft ya se ha confirmado, ya se ha aceptado y se está comprando y descargando ahora. Ahí está, ahí se está ya descargando. Así que nada, una vez que se nos descarga, aquí lo tenemos ya, le damos clic en abrir y aquí, como estoy viendo, el juego funciona perfectamente. Quitamos las notificaciones y aquí estáis viendo que el juego funciona perfecto. Aquí tenemos nuestro Minecraft, le damos en cancelar y aquí estáis viendo que se abre y funciona perfectamente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de dejar un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!